Información deportiva del espectador Barcelona goleó al Atlético de Bilbao y se puso a un punto de Real Madrid en fútbol internacional Con los resultados de la fecha 22 de la Liga PBVA Barcelona goleó al Atlético de Bilbao y se puso a un punto de Real Madrid Con los resultados de la fecha 22 de la Liga PBVA en Real Madrid Líder del torneo redujo su ventaja a un punto con Barcelona y a 4 con el Atlético de Madrid El Barcelona ganó este domingo en campo del Atlético de Bilbao 5-2 con goles de sus estrellas sudamericanas Leo Messi, Luis Suárez y Neymar Y se colocó a un punto del líder Real Madrid que el sábado fue humillado por el Atlético de Madrid 4-0 en la 22ª jornada de la Liga Española El Barcelona encauzó el resultado en la primera media hora de partido gracias a los goles del argentino Leo Messi 15 y del uruguayo Luis Suárez 26 El Atlético descontó en el minuto 59 con un gol de Mikel Rico Pero el Barcelona aumentaría el marcador con un tanto en propia meta de Oscar de Marcos 61 y Neymar 65 Antes de que Aritzaduriz maquillara el resultado para el conjunto vasco En el minuto 66 el Barcelona cerraría la cuenta por medio de Pedro Rodríguez en el minuto 86 Quien había sustituido 6 minutos antes a Luis Suárez El primer tanto llegó con un tiro libre de Messi que tocó en la barrera Bilbana descolocando al portero local 16 Con este tanto Messi lleva 23 goles con lo que se acerca al liderazgo de Cristiano Rodaldo en la tabla de realizadores que tiene 28 Pero que no ha marcado en las tres últimas jornadas aunque en dos de ellas estaba suspendido En otras noticias deportivas del espectador del día de hoy En fútbol colombiano Esto es el fútbol colombiano El fútbol colombiano Hay muchos en fútbol colombiano El Atlético Nacional se impuso 1 por 0 al Deportivo Independiente Medellín en el Clásico Paisa Un solitario gol de Luis Carlos Ruiz fue suficiente para que los verdolagas sumen su segunda victoria en el torneo Un solitario gol de Luis Carlos Ruiz fue suficiente La edición número 283 del Clásico Paisa Entre el Deportivo Independiente Medellín y Atlético Nacional se tiñó de verde a pesar de que el Atanasio Girardot estaba totalmente vestido de rojo La hinchada del conjunto poderoso de la montaña ejercía como local y quería hacer valer ese factor Las graderías del máximo escenario deportivo de los antioqueños eran una verdadera fiesta y con esa misma actitud salieron los jugadores a las canchas En Medellín buscó de la victoria desde los minutos iniciales aprovechando el buen momento que atraviesan jugadores como Daniel Gómez, Cristian Marrugo, Vladimir Marín, sin embargo Nacional supo contrarrestar este ímpetu con una línea defensiva Concentrada y cumpliendo a cabalidad con su labor incluido el arquero argentino Franco Armani Quien tuvo destacadas antajadas En el segundo tiempo el libreto se repitió e incluso los palos fueron protagonistas pues denegaron al Medellín La posibilidad de celebrar el primer gol del partido junto a su fanaticada Pasaban los minutos y el equipo dirigido por Hernán Torres la desesperación empezó a hacerse notoria Nacional aprovechó una de las pocas oportunidades que tuvo a lo largo del partido Y abrió el marcador en el minuto 76 Luego una jugada gestada en los pies de Gilberto García Alcatraz Para que luego Manga incursionara en terreno del independiente Medellín Hasta la línea de fondo y enviara un centro al corazón del área Allí se encontraba Luis Carlos Ruiz Quien sin dudar un solo instante anotó su primer gol en la Liga Águila Su primer gol en la Liga Águila 2015-1 Con esta derrota independiente Medellín acumula 3 puntos en este comienzo de la Liga Águila Producto de la victoria en el debut 0-2 en su visita a Lonce Caldas en la primera jornada Por su parte el Atlético Nacional quedó como líder provisional del torneo Pues venía de vencer 2-0 a la Águila Pereira Y a pesar de las ausencias por lesión del defensa Francisco Nájera Y del centrocampista venezolano Alejandro Guerra Autor del doblete en la primera fecha para el clásico Contó con el debut de Álvaro Manga y una correcta actuación de sus jugadores De los resultados que hoy no se publicaron en el espectador Pues aquí están los resultados Incluyendo Aquí están los resultados De los partidos jugados Este fin de semana Fueron así Águilas de Pé Estos son los resultados de la fecha de hoy En el Guillermo Plaza de Salcid de la ciudad de Neiva Huila le ganó 2 goles por 1 a Jaguares de Montería En el estadio La Libertad de Pasto El Pasto perdió ante el Cortulá 0-3 En el Ramírez Villegas de Pereira Águilas de Pereira Le ganó un gol por 0 a la Universidad Autónoma En el Campín En el estadio Nemesio Camacho Campín de la ciudad de Bogotá Millonarios le ganó 2 goles por 0 a Patriotas de Boyacá En Medellín El Independiente Medellín le ganó En Medellín Nacional le ganó de visitante 1 por 0 al Independiente Medellín Cúcuta y Santa Fe empataron 2 por 2 En el estadio La Independencia de Tunja Boyacá Chico Y Alianza Petroleras se fueron sin goles 0 por 0 El Deportivo Cali Se fue en el estadio de En Cali El Deportivo Cali Le ganó 1 por 0 ante la equidad En Barranquilla En el estadio Roberto Meléndez En el Metropolitano Junior le ganó 1 por 0 a Lonce Caldas Y a esta hora se está jugando El partido entre Envigado y el Deportes Tolima En el Polideportivo del Sur De Envigado Mañana ya vendrán los goles En esta página web ya vendrán los goles Y en Información de Economía Ecuador rechaza resolución De Lacan contra Aranceles a Colombia y Perú En la Información de Economía El gobierno de Rafael Correa Fijó el 5 de Enero Aranceles a las importaciones de Colombia y Perú Del 21% y el 7% Ecuador acusó el domingo A la Comunidad Andina de Naciones Can De excederse En sus competencias al pedirle Que elimine las salvaguardias Cambiaras impuestas a Colombia y Perú Que reembolse el dinero a las empresas afectadas El gobierno de Rafael Correa Fijó el 5 de Enero Aranceles a las importaciones de Colombia y Perú Del 21% y 7% respectivamente Aduciendo la devaluación de las monedas De esos países frente a la apreciación del dólar Que afecta a la competitividad de los productos ecuatorianos Ecuador incorporó el dólar como moneda oficial desde 2000 Lo que impide depreciar en situaciones como la actual En que además de la valorización de la divisa estadounidense Enfrenta la caída de los precios del petróleo Su principal fuente de divisas El gobierno ecuatoriano expresó un comunicado Su rechazo a la resolución de la Secretaría General De la Comunidad Andina de Naciones Emitido el sábado Emitido el sábado Y anunció que impugnará la decisión Que a su juicio excede las competencias que le confiere El acuerdo constitutivo de Cartagena El bloque incluye a los tres países y Bolivia Quito anunció la semana pasada La eliminación de las salvaguardias a Colombia y Perú Tras el reclamo de esos países Pero anunció el sábado Que impondrá medidas alternativas multilaterales Desde finales de febrero Pero sin ofrecer más detalles En el comunicado El gobierno ecuatoriano enfatizó En que la medida de compensación Que fijó es plenamente justificada Pero que respetará Respetará los resultados de las negociaciones Y compromisos asumidos con Colombia y Perú Asimismo Añadió que evaluará La posible sustitución de la salvaguardia Cambiaría por otras medidas De carácter multilateral Para defender los intereses De los productos ecuatorianos En su resolución La comunidad andina de naciones Desautorizó la disposición adoptada por Ecuador Y recomendó establecer Mecanismos para la devolución del pago De los aranceles a las empresas afectadas Quito que en el pasado Ya chocó con la comunidad andina de naciones Por la adopción de medidas impositivas En el comercio exterior Argulle que la depreciación de sus socios Aumentará las importaciones Y se encontraerá Ventas al extranjero Aquí ya terminó Aquí ya está publicado Todo lo que publicó El Espectador En su edición de hoy Del 8 de febrero De este año ¡Gracias! 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 ¡Gracias!